Pues bueno, siempre va a ser un gusto poder platicar con una persona como usted y más que nada el alcalde de la Alcaldía Coyoacán. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, siempre va a ser, como le repito nuevamente, un gusto poder platicar con usted. Y bueno, yo quiero saber un poquito, ya lo dijo todo aquí en este lado, de su lado derecho, de mi lado izquierdo, todo lo que yo quería saber de usted. Pero bueno, la Alcaldía Coyoacán, como dice usted, que es la Alcaldía de las Mujeres. ¿Por qué lo dice así? Mira, no nada más es en palabras, como lo he comentado ahora en esta plática que sostuve con nuestros vecinos de aquí de la CTM9, sino también en los hechos. Primero, nosotros contratamos más mujeres que hombres, desde las direcciones generales, pero mujeres capacitadas, mujeres profesionales, mujeres entregadas a su trabajo. También, nosotros fuimos la primera alcaldía en la Ciudad de México que firmamos este 3 de 3. No acorosadores, no violentadores y personas que pagaran su pensión alimenticia. Pero también, fíjate más, creamos de nuevo el programa de las estancias infantiles. ¿Cómo íbamos a pensar que a una mujer que necesitaba chamba la iban a contratar teniendo un hijo? ¿Dónde iba a dejar el hijo? En un lugar seguro, en un lugar donde aprendiera. Entonces, nosotros trajimos de regreso las estancias infantiles de Coyoacán. Eso le da a la mujer empoderamiento para poder salir a trabajar y poder llevar a su casa, pues, más provisiones, más alimento, más condiciones para que tuvieran una economía más desahogada. Pero también, déjame decirte, somos la alcaldía con menos feminicidios en la Ciudad de México. Esto, junto con todo el trato que nosotros hacemos directo con las personas, sobre todo con las mujeres, recibiéndolas en la alcaldía, recibiendo su problemática, recibiendo su gestión, hace que la alcaldía de Coyoacán sea la alcaldía más segura, pero más comprometida con la mujer en la Ciudad de México. Alcalde, la seguridad, por supuesto que yo la vivo aquí a diario, porque, por supuesto, yo soy de esta alcaldía, ¿no? Este, yo la veo bien, yo la veo bien. Desde mi punto de vista, no le falta nada. Pero, ¿algo más que usted le pudiera meter a la alcaldía en cuestión de seguridad, alumbrado público, seguridad, todo lo que viene siendo lo que las gentes de aquí requieren? Fíjate que el programa de Iluminando Coyoacán Contigo es un programa muy exitoso, porque tú sabes que la reina de la inseguridad es la oscuridad. Primero nos dedicamos a cambiar todas las luminarias de Coyoacán, pero también tiene que ver el reencarpetado. Tú dirás, ¿por qué? Imagínate que no hay, no tenemos luz y se te poncha la llanta a las 3 de la mañana, te bajas y la cambias y te asaltan. Tenemos que tener las calles en condiciones perfectas para que no ocurriera ningún accidente, pero también, en cuestión de seguridad, nosotros nos coordinamos muy bien con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Marina, para hacer recorridos en conjunto, no solo en las unidades habitacionales, también en los fraccionamientos, en los barrios, en las colonias de Coyoacán, y lo hacemos de manera coordinada. ¿Cómo hacemos esto? De una manera muy fácil. Nosotros tenemos bien claro cuál es el índice delictivo en cada una de las unidades territoriales, de las 163 unidades territoriales que tiene Coyoacán, y de manera inteligente, con algoritmos, vamos viendo dónde tenemos que ir haciendo recorridos. Pero también, cuando nos empiezan a reportar lugares donde se prenden focos rojos como chelerías, vamos y actuamos, porque no vamos a permitir la venta ilegal de alcohol. No estamos en contra del alcohol. Hay lugares establecidos que lo venden y las personas pueden beber sus tragos a la hora que lo necesiten, pero en lugares establecidos, no en lugares ilícitos, y menos si se lo venden a menores de edad. Eso no lo vamos a permitir. Eso, en conjunto, es parte del programa de seguridad que tenemos para todas y todos en Coyoacán. Alcalde, ya casi para dejarlo, yo tengo una pregunta muy importante. Yo me enteré hace unos meses, y yo no nada más, sino muchas personas, compañeros de medios, que la alcaldía Coyoacán cobraba 80 mil pesos por tumbar esos maravillosos árboles que estorban a los edificios, que pudieran caer en los edificios y pudieran estropear el patrimonio de las familias que viven ahí, que cobraban 80 mil pesos. Yo le pido a las vecinas y a los vecinos que tuvieron este incidente, vayan y lo denuncien ante el Ministerio Público, y que por favor se abstengan de ofrecer dinero a los servidores públicos, porque es corrupto el que da y es corrupto el que recibe. Para nosotros es muy importante que nadie debe de cobrar ningún servicio. Si los árboles se encuentran en la vía pública, en los lugares públicos, el servicio es gratuito completamente. ¿Por qué? Pues porque ese es nuestro trabajo y tus impuestos ya lo están pagando, no debe de nadie cobrar nada y nadie debe de por qué ofrecer nada. Eso es muy importante. Yo te invito, vecina y vecino, a que no provoquemos la corrupción, a que nosotros nos abstengamos y que hagamos el reporte a través del sistema SWAC para que la alcaldía venga de manera directa y sin cobro alguno, te atienda como tú te mereces. Alcalde, siempre va a ser un gusto poder platicar con usted. No sé, ¿algo más que me sea agregar? Déjame decirte que estamos muy contentos porque a dos años y medio de este exitoso gobierno, Coyoacán hoy tiene un nuevo rostro. El rostro de la seguridad, el rostro de las mujeres, el rostro de los deportivos, el rostro de las albercas, el rostro de los gimnasios, el rostro de las nuevas escuelas. Este nuevo Coyoacán que tú estás viendo es gracias al esfuerzo y al trabajo de todas las personas de estructura y de base que colaboran con nosotros, pero también de los vecinos que son los que nos reportan, son nuestros ojos aquí en la calle. Y gracias a ustedes, vecinas y vecinos, que nosotros nos retroalimentamos y trabajamos 24-7 para que contigo sigamos imparables. Muchísimas gracias. Alcalde, gracias. Que sigan los éxitos y lo queremos ver en la grande. Que Dios los bendiga.